Bienvenidos a esta clase de contabilidad. Soy Rubén Camargo, su instructor, que estaremos conversando en esta oportunidad sobre los principios de contabilidad y lo que vamos a hablar es principalmente de lo que es el ejercicio, proceso contable, los libros diarios y libro mayor, que es lo más importante. El libro diario, que es conocido como libro de entrada o de la primera anotación, es porque se van a registrar por primera vez las operaciones de la empresa de manera formal. En él quedan registradas todas las transacciones que se dan lugar en la empresa y en el orden cronológico, por eso se llama libro diario. Es necesario que además se registren los nombres de las entidades o empresas con las cuales se celebró la transacción, como bancos, clientes, deudores, proveedores, etcétera. El tipo de documentación comprobatoria o documento fuente originado por la operación, por ejemplo, las facturas, los recibos, las notas, avisos, títulos de crédito, numerales de tales documentos, condiciones bajo las cuales se pactó la operación, fechas de vencimiento, etcétera. El libro diario te va a permitir seguir la huella de las operaciones que se realizaron. Es necesario saber para dónde o cómo ocurre el flujo del dinero, las entradas y salidas del mismo. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo en donde vemos que el libro diario debe contener, aparte de un encabezado que diga el nombre de la empresa, que es el libro diario, en la parte superior al comienzo de cada libro debe indicar una columna que diga fecha, otra columna un poco más anchas que diga es el detalle, que es donde se van a colocar las cuentas y el detalle o la descripción, una pequeña descripción de la operación que se está realizando. Otra columna donde va a ir referencias, el debe y el haber, que en el libro diario todas las operaciones que están en el debe debe tener una contrapartida en el haber para que se mantenga la igualdad de las partidas. Aquí vemos un pequeño ejemplo donde se cobró un dinero de una venta anterior, porque es una cuenta por cobrar, entonces entró a la cuenta bancos en el debe 10.000 unidades monetarias, colocamos en la fecha, el día de la transacción, en el detalle este es un número de asiento, que esos bancos relativos, el siguiente sería el 26 y el anterior a este sería el 24. Explicamos la operación, que como es cobranza del día, se registró una cobranza, una persona vino a pagar, mire yo debía y vengo a pagar, entonces la empresa registra la entrada por los 10.000 en el debe, todas las entradas de efectivo me aumentan por el debe, en este caso bancos y la cuenta por cobrar que en su momento se registró en el debe, cuando hicimos la venta, cuentas por cobrar contraventas, ahora como están pagando se coloca en el haber los 10.000. Y hacemos una pequeña descripción de lo que ocurrió allí en ese asiento, entonces eso se llama detalle y decimos para registrar la cobranza del día. Ahora bien, en esta columna de referencia, ¿qué se coloca allí? La contabilidad, aparte del libro diario, tiene otro libro que se llama el libro mayor, que lo vamos a ver a continuación. Esta referencia corresponde al número que tiene en el libro mayor esta cuenta. La cuenta bancos tiene referencia número 1 y la cuenta por cobrar clientes en el libro mayor tiene por referencia el número 3. Dicho esto, vamos a buscar el libro, o hablar sobre el libro mayor. El libro mayor es un registro donde se concentran los movimientos que tuvieron las cuentas de activo, de pasivo y capital y las cuentas de resultados, ingresos y egresos, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable. Es decir, en este libro destinaremos un folio o una hoja independiente para cada una de las cuentas que integran la contabilidad de la empresa. Ejemplo, si la contabilidad de la empresa utiliza 30 cuentas en su plan de cuentas, está estructurado por 30 cuentas, entonces el libro mayor deberá abrirse con 30 folios, uno para cada una de las cuentas respectivas. En este libro se pasarán los asientos registrados previamente en el libro diario. Por esta razón, se conoce como libros de segunda anotación. Y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es el libro mayor. Tenemos el nombre de la cuenta, en este caso banco, el código, el código que le hemos asignado según el plan contable y hay seis columnitas, una de fecha, una de detalle, una de referencia, una del debe, otra del haber y otra del saldo de la cuenta. Vean que la diferencia entre el libro diario y el libro mayor es que en el libro diario solo llevamos dos cuentas, debe y haber, porque pues estamos manteniendo la igualdad en la transacción que se está ocurriendo. Si algo entra en esa misma proporción, algo debe salir, algo que va por el debe del mismo monto de vivir en el haber. Pero en cambio en el libro mayor me está dando de una vez el saldo que tiene la cuenta particular, que en este caso es banco. Y aquí hay un ejemplo de tres operaciones. El primero, el 5 de enero, es la primera operación y decimos que en el detalle es que es un depósito. Y habla de referencia, que es el asiento 25. Como vimos en el anterior ejemplo, en el libro diario, el asiento 25 y tocó dos cuentas, en el debe, en la cuenta banco y en el haber, la cuenta por cobrar. Entonces vemos el asiento 25 que habíamos visto, decía bancos e iba en el debe. Exactamente en el libro mayor debe ir con el mismo, en la misma columna, donde se reflejó en el libro diario. Y en esta primera nota, o en este caso, vemos el debe y qué saldo va a tener. Como no tiene ningún saldo anterior, los mismos 10.000 que se registraron de entrada es lo que tiene al final de esta operación. Luego, el 8 de enero, hay un cheque, es decir, una salida de efectivo. Y eso está reflejado en el asiento 31, hipotéticamente. Y el monto es de 2.000. Entonces, como es un cheque, es una salida, el saldo es los 10.000 que tengo del monto del primer depósito, menos los 2.000 del segundo, del cheque que hice. Entonces ya lo que tengo es 8.000. Y luego, el 15 de enero, hay un nuevo depósito, según está reflejado en el asiento 52, y entra en 25.000. Entonces yo ya a 8.000 que tengo, le sumo 25.000 y tengo 33.000. Esto es, en esencia, lo que hablamos cuando utilizamos el libro diario y el libro mayor. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre el caso práctico, sobre el ejercicio, que ese ya está colgado en su plataforma. Es este que está a continuación. Y habla una empresa que se crea con un capital de 10.000, hay operaciones de compras, hay operaciones de venta, hay unas devoluciones, pagos de compras que se hicieron a crédito, hubo devoluciones de mercancías vendidas, y una serie de transacciones, que vamos a comenzar a realizar en el siguiente ejercicio. La empresa ideal se crea con un capital en efectivo de 10.000 bolívares. Entonces, nos vamos ahora al ejercicio. Y lo primero que tenemos que hacer es el libro diario. El libro diario, decimos, es el asiento número uno, y que se creó la empresa con un capital en efectivo de 10.000. Entonces vamos a crear, entra dinero al banco, en el detalle vamos a colocar la cuenta banco, el monto 10.000.000 y le abonamos la cuenta de capital, porque en ese momento se está creando la empresa, y esa va en el haber 10.000.000. Luego vamos a colocar un detalle. ¿Y qué dice el detalle? Para registrar la creación de la empresa ideal, compañía anónima. Ah, las referencias. Bueno, la referencia es que esta es mi primera cuenta para llevar al libro mayor. Entonces, esta debe ser la cuenta uno. Capital social será mi segunda cuenta, pues la vamos a llamar en el libro mayor, en el folio número dos. Entonces, aquí ya hicimos el primer asiento, donde registramos la entrada a banco, la salida al capital. Referenciamos uno, la cuenta banco, porque es la primera cuenta. Capital social es la segunda cuenta que estoy registrando. Para el libro mayor va con número dos. Y ahí hemos hecho nuestro primer asiento. Luego, vamos a seguir a la segunda actividad. Dice, compra maquinaria de contado por un millón de unidades monetarias. Una compra. Entonces, al haber una compra, tenemos salida de efectivo. Entonces, compramos una maquinaria, un activo que está llegando a la empresa. ¿Por qué monto? Por un millón. ¿Cómo sale? Pagada en efectivo. Entonces, banco me va a disminuir en un millón. Un millón. Y el detalle que elegimos aquí para registrar la compra de una maquinaria. Ahora bien, nosotros comenzamos e hicimos estos dos primeros asientos. Y como ustedes van a escuchar, pero el profesor, usted no nos dijo que había que hacer después de cada asiento un libro diario. El pase al libro mayor, perdón. Yo, sí. Entonces, ustedes ya ahorita en el segundo asiento se dieron cuenta de que no habíamos hecho el libro mayor. Entonces, abrimos, nos vamos a abrir los libros mayores. Abrimos el primero de mes, como era este libro banco. Decimos una pequeña explicación. ¿Qué ocurre ahí? La constitución de la empresa. ¿Qué monto fue? Diez millones. ¿Qué saldo hay? Diez millones. Luego, vamos a colocar ¿Qué referencia fue? El asiento fue el asiento número uno. Aquí en el libro mayor vamos a colocar como referencia es el número de asiento que tiene en el libro diario. Es el uno. Entonces, ahí está reflejado como la cuenta número uno. Ah, hubo otra operación. Sí, fue el mismo día de repente. Entonces, compramos maquinaria. Pago de compra maquinaria es el detalle. Es el asiento número dos. Esta sería mi referencia. ¿Qué monto fue? Un millón. Salió la plata del banco. Un millón. ¿El saldo que tiene? Nueve millones porque tenía diez y me queda nueve. Voy al libro dos, al libro mayor dos porque ¿qué pasa? Aquí con la constitución puse el debe pero me falta el haber y la cuenta número dos es la cuenta capital como la ven aquí. Entonces, en la cuenta capital vamos a colocar como primera operación allí constitución, referencia es la número uno. En el haber son diez millones. el saldo del capital son diez millones y en la en el libro mayor tres para completar en la dos asientos y que quede traspasado en el libro mayor todas las operaciones que hicimos en el libro diario tenemos la fecha compra de maquinaria en el detalle este caso en la referencia es el asiento dos aquí va en el debe un millón porque es lo que me costó la máquina y ese es el saldo que tiene la empresa la cuenta maquinaria en el libro mayor luego voy otra vez y ya puse al día mi contabilidad tanto en el libro diario como en el libro mayor voy a tercera operación que me dice compra un vehículo por cinco millones un 50% de contado y el saldo a crédito entonces aquí vamos a colocar día dos por ejemplo compra un vehículo el vehículo entra por cinco millones esta va a ser la maquinaria es la cuenta tres aquí el banco es la cuenta uno porque se repiten faltó comentarles esto aquí vamos el vehículo será el libro mayor el número cuatro el vehículo fue pagado una parte en efectivo volvemos a colocar aquí el uno porque esa es la que la cuenta que me identifica a la cuenta banco el monto dos millones quinientos porque fue el cincuenta por ciento y cuenta por pagar el pasivo ¿por qué monto? por los dos millones quinientos que faltan ¿y qué número voy a colocar aquí? número cinco es el número cinco porque es la quinta cuenta que estoy creando luego hago aquí una pequeña explicación de la operación para registrar compra de vehículos cincuenta por ciento de contado y cincuenta por ciento crédito me voy ahora al libro mayor el libro mayor aquí el número cuatro es una cuenta nueva que es vehículo aquí voy a colocar el número del asiento que es el asiento tres el monto de lo que ingresa al lo que cuesta el vehículo que son cinco millones y el saldo que tiene ese activo cinco millones pero ahí no está todo el asiento cuadrado en el haber salió dinero del banco entonces me voy al libro mayor de banco que es mi libro mayor número uno y aquí coloco compra de vehículo asiento el asiento tres ¿qué monto? dos millones quinientos porque fue lo que salió y cuánto me queda en la cuenta banco seis millones quinientos pero también tengo una cuenta nueva cuentas por pagar entonces voy a abrir un nuevo libro mayor la cuenta por pagar coloco fecha el detalle que es el saldo por pagar de vehículo la referencia es el número del asiento decimos que es el número tres y en el haber colocamos lo que está pendiente por pagar dos millones y medio y ese es el saldo es bueno que ustedes vayan sabiendo también de que los activos aumentan por el debe los pasivos aumentan por el haber este caso estamos un pasivo una cuenta por pagar aumenta por el haber luego seguimos avanzando y vemos que compra de contado mercancía para la venta por un monto de dos millones quinientos compre mercancía entonces aquí va compras porque estoy comprando mercancía es una nueva cuenta será la cuenta seis que para el libro mayor el monto dos millones quinientos y como es de contado va a la cuenta bancos y es el mayor auxiliar número uno el monto dos millones quinientos y escribimos un pequeño detalle de la operación para registrar compra de mercancía al contado registramos en el libro diario o libro de primera anotación y nos vamos al libro mayor a seguir reflejando la operación la cuenta compra es la número seis tenía hasta el cinco creo una nueva cuenta compra la fecha la referencia este sería el asiento número cuatro aquí vamos a corregir que este es el libro diario este es el asiento número cuatro también nosotros nos equivocamos a veces colocamos número cuatro es el número del asiento que está en la referencia en el debe compramos la mercancía son dos millones quinientos y el saldo que tiene la operación es dos millones quinientos luego ahí ya tenemos registrado en el libro diario en el libro mayor las operaciones la quinta actividad me dice que se vendió mercancías al contado por un millón doscientos mil entonces hubo ventas entonces como fue al contado hay entrada de dinero hay entrada de banco este es el número uno la colocamos aquí el monto un millón doscientos mil y le abonamos a venta es una cuenta nueva una séptima operación o sea una nueva cuenta será la séptima que va para el libro mayor el monto un millón doscientos mil hacemos un pequeño detalle de la operación indicamos para registrar la venta de mercancía al contado como es el libro siete creamos un nuevo libro aquí que se llama ventas colocamos la fecha el detalle este es el asiento número cuatro este creo que es el cinco perdón el asiento cinco el asiento cinco el monto de la venta las ventas los ingresos aumentan por el haber un millón doscientos y el saldo es un millón doscientos entonces ya hemos traspasado del libro diario al libro mayor la operación seis dice venta de mercancía crédito por un millón setecientos cincuenta mil nos vamos el asiento número seis como fue al contado a crédito tenemos una cuenta por cobrar esta es una cuenta en mayor nuevo no la tenemos es la ocho el monto un millón setecientos cincuenta mil y volvemos y registramos ventas la venta ya tenemos es la cuenta número siete y el monto un millón un millón setecientos cincuenta mil y hacemos un pequeño detalle registrar venta de mercancía a crédito y ya registramos la venta a crédito ahora nos falta hacer el pase al libro mayor entonces vemos que tenemos que crear un nuevo libro mayor el libro mayor ocho el de cuentas por cobrar aquí está compra mercancía cuenta por cobrar la referencia es el número del asiento el asiento seis verificamos el asiento seis el monto dos millones perdón aquí cuenta por cobrar el libro ocho registramos un millón setecientos cincuenta lo que es el monto que tengo por cobrar y ese es el saldo luego busco la siguiente operación dice devolución de la mercancía vendida al contado por cien millones perdón por cien mil por cien mil de lo que yo vendí al contado me salió una devolución en el libro diario me voy aquí creo una cuenta nueva que se llama devolución en ventas es la cuenta número nueve una cuenta nueva el monto cien mil y aquí abonamos a banco porque yo le estoy regresando el dinero a la persona le estoy dando el dinero parte de lo que me había comprado entonces yo le resto cien mil y aquí coloco un detalle para registrar devolución de la mercancía vendida al contado entonces como estoy creando una cuenta un libro mayor nuevo el número nueve me voy a los libros mayores aquí al nueve devolución de mercancía el asiento que corresponde es el número siete la devolución cien mil y ese es el saldo de la devolución luego me dice que también hubo devolución de la mercancía de la mercancía comprada a crédito por doscientos mil entonces yo me voy a mi libro diario registro el asiento que también es devolución en ventas esta ya la cree es la cuenta nueve el monto que fueron doscientos mil y aquí es una disminución de la cuenta por cobrar no le voy a dar dinero sino voy a disminuir la deuda en este caso la cuenta por cobrar es la cuenta ocho y el monto son doscientos mil entonces yo me voy y coloco el detalle registrar devolución de mercancía vendida crédito tal 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 y me voy a los libros mayores a los ocho al libro mayor ocho y al libro mayor nueve en el libro mayor nueve registro la devolución en venta del asiento número ocho el monto doscientos mil y el saldo que tengo ahora es cien más doscientos trescientos mil y en el libro mayor ocho registro en la cuenta por cobrar algo que me está disminuyendo aquí colocamos el asiento es el ocho la devolución de mercancía y aquí en el haber doscientos mil y en vez de tener por cobrar mil setecientos cincuenta voy a tener por cobrar ahora mil quinientos cincuenta y bueno así sucesivamente con las demás operaciones voy haciéndolas una a una las voy registrando y en el libro diario creando nuevos libros mayores y una vez que culmine estos libros mayores tengo que hacer algo que llamamos balance de comprobación el balance de comprobación no es otra cosa que como dice la palabra comprobar comprobar que que la sumatoria del debe coincida con la sumatoria del haber de todas las cuentas que están operadas o las que están registradas allí entonces empezamos la cuenta bancos el total que tiene es cinco millones cien la cuenta por cobrar el total el saldo que está en el mayor es un millón quinientos cincuenta y lo podemos verificar cuenta por cobrar un millón quinientos cincuenta banco cinco millones cien más libro mayor uno donde estamos ay a ver no registré el banco aquí en la operación número ni esta ni esta la compra de mercancías que fue salida de dinero y que malo hubo una salida de dos millones quinientos la venta que realicé al contado la entrada de dinero un millón doscientos el saldo cinco doscientos y aquí de la devolución en ventas que hubo cien mil y este es el saldo cinco millones cien que es lo que queda en el balance de comprobación vean que ahí en ese momento uno aprovecha y verifica de que todas las transacciones que se hagan en el libro diario tienen que quedar en el libro mayor eso es importante vean que cuando estamos haciendo estas cosas directo que ustedes lo verán diferido por supuesto pero yo lo estoy haciendo directo y voy hablando y voy ejecutando se me pasó registrar tres operaciones en el banco en el libro mayor eso iba a ser de que al final este balance no me cualgara entonces seguimos pasando vemos la maquinaria el libro mayor de maquinaria un millón nos vamos al balance de comprobación un millón el vehículo cinco millones porque no tuvo más movimiento las cuentas por pagar de lo que compré yo a crédito de lo que compré yo a crédito dos millones quinientos no ha tenido mayor movimiento el capital con el que se constituyó son diez millones las ventas hubo dos ventas buscamos dos millones novecientos cincuenta vamos a verificar en el libro de ventas la venta al crédito vean que no la había pasado aquí dos millones novecientos cincuenta dos millones novecientos y las compras dos millones quinientos dos millones quinientos devoluciones en venta son dos devoluciones trescientos mil y luego que ya estén registrados contamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cuentas o nueve sí nueve cuentas que tenemos registrados nueve libros mayores creados en dividido en ocho cientos vamos a comprobar que la sumatoria del debe sea igual a la sumatoria del haber quince millones cuatrocientos cincuenta mil y ahí ya cuadramos nuestro balance o presentamos nuestro balance de comprobación y quedan ya los estándares cubiertos en el sentido de que toda operación se registra en el libro de primera entrada o libro diario luego la segunda anotación libro de segunda anotación que es el libro mayor también vamos a reflejar todas y cada una de las operaciones y finalmente para comprobar de que todas las operaciones que están en el libro diario efectivamente pasaron al libro mayor hacemos el balance de comprobación y allí vimos que toda la sumatoria del debe da exactamente igual que la sumatoria del haber bueno con esto hablamos de lo que corresponde al libro diario del libro mayor que es la base fundamental para registrar la contabilidad en cualquier organización cualquier tipo de empresa y pasamos por supuesto el balance de comprobación estamos a la orden síganos y escríbanos escríbame por mensaje de la plataforma que nos habilita o el número personal que lo tengo también entregado en el plan de evaluación muchas gracias hasta una próxima oportunidad chau 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 chau